El tercer domingo de junio se ha celebrado el Día del Padre y los chiquititos del Jardín Mundo Mágico festejaron con ellos. Exactamente, desde el Jardín Mundo Mágico tenemos siempre esa iniciativa de integrar a la familia, somos parte de la gran familia del Mundo Mágico y estamos muy felices porque tuvimos una muy buena convocatoria, un muy buen acompañamiento de los padres, así que estamos muy agradecidos con toda la familia del Mundo Mágico. ¿Cómo se comportaron los papás? Porque el festejo era para ellos. Y en efecto, fue el festejo para homenajear a los padres, a los papis del Jardín Mundo Mágico y la verdad que vivimos una experiencia muy linda en familia, que esa era la idea. Disfrutaron mucho los papis, tuvieron unos juegos muy interesantes para que ellos puedan disfrutar y la verdad que participaron mucho y le pusieron mucho entusiasmo, así que les agradecemos mucho por todo eso. Además les acompañó un día excepcional. Sí, sin duda, la verdad que para este día de invierno tuvimos un clima muy grato, muy agradable, es ideal para compartir en un espacio abierto, aire libre, así que muy lindo. María José, mientras la teleaudiencia disfruta de estas imágenes, ¿cuáles son las actividades que quedan de aquí al receso invernal? Bueno, de aquí al receso invernal es seguir trabajando en los proyectos que trabajan cada una de las salitas, cada uno desde su temática, digamos, en función al nivel de complejidad de cada salita, tenemos desde los bebés, digamos de 45 días hasta los 4 años, así que va como cambiando el nivel de complejidad, pero siempre con las mismas ganas y la misma responsabilidad sobre todo. ¿Cierran por vacaciones o mantienen algún servicio durante el mes de julio? Cerramos por vacaciones una semanita nada más, así que para que los papis también puedan organizarse, las señas tengan ese tiempito de descanso, pero sin alterar tanto el ritmo de vida familiar que supone dos semanas por ahí para los papis, entonces hacemos una semanita de cierre. ¿De aquí a fin de año un año intenso? Sin duda, sí, un año intenso, todavía nos queda prepararnos, bueno, ahora tenemos todas las expectativas dispuestas también para lo que va a ser nuestra fiesta de fin de año, como todos los años, así que bueno, y seguir trabajando en lo que quedan, los eventos que quedan, también vamos a tener un evento especial que ya lo vamos a estar comunicando seguramente en relación con el Día del Niño, el Mes del Niño, como le llamamos nosotros, así que bueno, sí, muchas actividades interesantes para seguir trabajando.